¡Ay, qué bonita bolsa! Pues yo la quiero. ¡Amor! ¡Mamé! ¡Mírame tantito! ¡Voy, voy, voy, amor! ¿Qué pasó? ¿Me amas? Sí. ¿Qué tanto me amas? Pues mucho. Seguro. Sí, seguro. ¿Qué quieres ahora? Fíjate que encontré un bolso en las redes. Bueno, vi dos. Pero uno estaba más barato que el otro. Gracias a Dios. Para que veas que se ha borrado. ¿Y qué quieres que hagamos con esos bolsos? Pues quería ver si me lo comprabas. Por... Por... Ay, María José, no podemos ahorita. Estamos bien gastados. Todo el aguinaldo me lo terminé comprando los regalos. Pero si nada más cuesta 30 mil pesos la bolsa. Pero bueno, no, no puedo pedir nada. 30 mil pesos. ¿Cómo que Jesús Roberto le dio like a esta foto? Hasta así no se la perdono. ¿Para eso ya vas a perder, Julio? A ver si es cierto. No, pero así es cierto, amor. Ay, cabrón. ¡Gabrón, Roberto! ¡Manda, mi amor! ¿Me puedes explicar como por qué le estás dando a alguien que esta pinche vieja chichona? No, yo no fui. No, fueron tus pinches amigos. No, tampoco, pero... Ay, ¿sabes qué? A lo mejor fue un hacker. Sí, sí, sí. No, mi amor, espérate, de verdad que yo no fui. ¿Y ahora? ¿Qué sigo yo? Ya está. Amor, por favor, ábreme la puerta. Déjame explicarte. Te dije que me dejes en paz. No, por favor, déjame explicarte. Es que me hackearon la cuenta, por favor. Ya, lárgate. Mírate, me voy a hincar si quieres, por favor. Ábreme la puerta. No. Déjame entrar si quieres a dormir. Me dejes en paz. Vas a dormir afuera con los perros. Será con los gatos, porque los perros no tenemos. ¿Estará bien este ramito? Ey, al cabo nomás le di like a la foto. Y no estaban tan grandes. Olis. Mira, mi amor, te traje un regalito. ¿No te gusta, mi amor? Mira, te traje también tu chocolate favorito. Soy alérgica al chocolate, Jesús Roberto. Perdón, te confundí. Ya lo cagué. Lárgate de aquí. Y llévate tu pinche ramo de cilantro. Yo lo juro, mi amor. Perdóname, mi amor. Ya no vuelve a suceder. Yo no soy a usar... Mi amor, ya lavé la ropa. También los calzones que dejaste en el baño. ¿Ya me vas a perdonar? Sí. ¿En serio? Sí te voy a perdonar. ¿En serio? Sí te voy a perdonar. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me compres la bolsa que te dije. ¡La de 30 mil pesos! Bueno, pero si quieres seguimos igual. No, no, no. Está bien, mi amor, está bien. Déjate hoy la tarjeta. 30 mil pesos por un like. Ay, muchas gracias, mi amor. Pues que bien me salió el programa de la cuenta falsa. Pero pues bueno, ya es hora de borrarla. ¿Dijiste algo, mi amor? No, nada, mi amor. Que me encantó la bolsa. Y sí le doy. ¡Suscríbete al canal!